Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Vallenupar Reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Hoy quiero felicitar a todas las madres de Colombia Y en especial a las madres maestras, incansables, luchadoras ¡Feliz Día de las Madres! Pues bien, a propósito de la reforma laboral propuesta por Vargas Lleras Los trabajadores exigimos garantías constitucionales en el marco de la defensa Las garantías, derechos laborales y sindicales Respeto a los derechos humanos Mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias Lamentablemente, pretender resolver la crisis económica del país Producto del COVID-19 Suprimiendo conquistas laborales, económicas y sociales Que a través de la lucha histórica hemos conseguido los trabajadores en Colombia Imposible que en pleno siglo XXI continúe la explotación y la injusticia que debió quedar en el pasado Sigue imponiéndose hoy con este tipo de reformas laborales Regresivas y lesivas contra los trabajadores Eliminar de manera tajante lo conseguido en años anteriores Frente a gobiernos reaccionarios y contestatarios Sin importar incluso la sangre derramada de nuestros mártires Buscando mejores reivindicaciones para los trabajadores Se acaben de la noche a la mañana La regresiva reforma laboral y pensional Propuesta por Vargas Llera Con la venia de algunos congresistas de su bancada De Cambio Radical Centro Democrático Conservadores Entre otros partidos de gobierno Con ello menguar y maltratar una vez más Nuestro derecho Son tan macabras las intenciones Su cinismo No solo contra los trabajadores Sino con el pueblo colombiano No hay derecho que los trabajadores Las familias más vulnerables de Colombia Con la pérdida de empleo Nuestras primas Horas extras Pensiones Cesantías E intereses Todas las conquistas obtenidas Con la protesta social De manera pacífica Un burócrata populista Pretende eliminar con una reforma De un solo coscorrón Derechos adquiridos A los trabajadores Quizá este sea el pago Contra los colombianos Por castigarlo en las urnas Y no permitir Que fuera presidente de los colombianos Finalmente El Ministerio de Educación Nacional Informó a través de los medios de comunicación Que está a punto de retomar El regreso de los estudiantes A las aulas de clases Frente a esto Podemos decir lo siguiente La modalidad Del trabajo en casa Virtual no presencial De las actividades escolares Y pedagógicas Constituye La forma más eficaz Para evitar la propagación Del COVID-19 En virtud de lo cual FECODE Y ADUCESAR No aceptan Un reinicio de clases De manera presencial Que pongan en riesgo La vida De toda la comunidad educativa Y solo sería Hasta cuando existan Las suficientes garantías Que tengan buen día ADUCESAR Vela por la defensa De los docentes La actualidad es laboral La presenta Un directivo De la CUT Muy buenos días A toda nuestra Amable audiencia De este programa Prestigioso De ADUCESAR Somos todos Hoy Domingo 10 de mayo Estamos aún En cuarentena Y el gobierno Ha dictado Una serie de medidas Ante las cuales Las centrales Obreras Y las organizaciones Sociales Se han permitido Emitir El siguiente comunicado Al cual damos lectura Iván Duque Acaba la cuarentena Prorroga La emergencia Económica Y no resuelve Peticiones De trabajadores Y productores El presidente Iván Duque Decretó Una emergencia Económica Para continuar Legislando Sobre las medidas Para hacerle frente A la pandemia Del COVID-19 Sin la intervención Del Congreso Y anulando De hecho Una de las Tres ramas Del poder público Tomó la decisión De acabar La cuarentena Sin resolver Las falencias Del sistema De salud Y la angustiosa Situación Del personal Por la falta De estabilidad Laboral Elementos De bioseguridad Y la ruinosa Situación De las IPS Públicas Y privadas Que sigue Despreciando La difícil Situación Por la que Atraviesa La primera Línea De lucha Contra El coronavirus Autoriza Que del 11 Al 25 De mayo Se retomen Las labores Cerca de 15 Millones De personas El regreso A la normalidad De 880 Municipios Del país Sin casos De COVID-19 Con previa Solicitud De los alcaldes Sin resolver De manera Precisa Los protocolos De bioseguridad Los procedimientos Para evitar Aglomeraciones De población Y sin garantizar Que en el transporte Público No se presenten Hacinamientos El principal argumento Del gobierno Es que esto es Un importante alivio Para la economía Esa preocupación También es nuestra Y sobre ella Lo que ha faltado Es compromiso Del gobierno En aportar Los dineros Para la renta Básica De salario mínimo A la población Desempleada Como consecuencia De la pandemia Para los trabajadores Independientes Y los informales Y el apoyo Para que Las micro Pequeñas Y medianas Empresas Paguen Las nóminas Así como Con donación De deudas Y créditos Frescos Y reales Para el sector Agropecuario También es un clamor La financiación A cargo del Estado De las matrículas De las instituciones De educación Superior Públicas La ayuda Para las empresas Y trabajadores Del arte Y la cultura Entre muchos Otros sectores Que requieren Ayuda efectiva Del gobierno Nacional Exigimos Que se respete La separación De las ramas Del poder Público Y que conforme La Constitución El Congreso Puede hacer Control real De la sarta De decretos Expedidos Por Iván Duque Decretos Que deben estar Dirigidos Exclusivamente A resolver De manera inmediata Y efectiva Los justos Reclamos De la población Para paliar Los efectos De la crisis Económica Y social Agravada Por la pandemia Y no A imponer Solapadamente Reformas laborales Pensionales Tributarias Ventas de activos Del Estado Facilidades A macroproyectos Mineros Y la actitud En el Contrato laboral Como lo han venido Intentando Bogotá Mayo 7 De 2020 Organizaciones Firmantes CUT CGT CTC CPC CDP FECODE Y demás Sindicatos Del país Al igual Que está Firmado Por el Comité Nacional De Paro Y todas Las organizaciones Que lo Integran Solicitamos A todos Los afiliados A la CUT En el Departamento Del Cesar Y en Valledupar Y a todas Las gentes En general Para que Distribuyan Por medio De las redes Sociales Este comunicado Que hemos Realizado E igualmente Le solicitamos A todo El mundo Que tenga En todo El departamento En sus municipios Y en la capital Cuidado Total Porque la pandemia Es una realidad No es un juego Y efectivamente Que salgan Protegidos Con tapabocas Que se laven Las manos Que tengan Los cuidados Y recomendaciones Que se están Haciendo por Todos los medios Pero que Efectivamente Podamos superar Esta pandemia Conservando la vida Y poder Posterior a ello Adelantar Adelantar Las reclamaciones Ante el gobierno Nacional De las distintas Necesidades Que veníamos Planteando Ya desde El 21 De noviembre Pasado Y que quedan Suspendidas En las manifestaciones Callejeras Porque no las podemos Realizar Pero seguimos Dejando nuestras Constancias Y nuestras Posiciones A través De las redes Sociales En lo que hemos Denominado Una actividad Virtual Una oposición Virtual Y que después De la pandemia Nos veremos En las calles Con las Reclamaciones Que vamos A adelantar Porque creemos Que se han hecho Cosas en contra De la población Y el pueblo Quienes firmamos Este documento Señalamos Nuestro desacuerdo Con eliminar La cuarentena Uno de los Mecanismos Más eficaces Para prevenir El contagio Sin cumplir Con los requerimientos Científicos De planeación Que permitan Proceder A una reactivación Gradual Y segura De las distintas Actividades El gobierno Ha invocado La necesidad De poner en funcionamiento La economía Como algo Contradictorio Con la protección De la salud Y la vida De las personas Cuando se trata Es de armonizar El cuidado E integridad De la población Con las actividades Productivas Responsabilizamos Al presidente Iván Duque Por las consecuencias Que las medidas Ocasionen En términos De congestión De la infraestructura De la salud Y las consecuencias Que de ello Se deriven Hemos insistido Hemos insistido Al gobierno Para que disponga De los dineros Necesarios Para afrontar La crisis Económica Y sanitaria Y que la plata Llegue efectivamente A los sectores Que lo requieren Hemos propuesto Distintas fuentes Para la obtención De esos recursos Parte de las Reservas Internacionales Direccionamiento Del gasto Público Emisión Del Banco De la República Entre otros Y muy poco Se ha hecho En este sentido Se prefirió El endeudamiento Externo Por más de 40 billones De pesos Ahí sí Rompiendo Con la regla fiscal Para endeudar Más al país Y disponer De su destinación Según el parecer Del presidente De la República Gracias Al estado De emergencia Las estadísticas Demuestran Que los casos De contagios Del COVID-19 Vienen creciendo De manera exponencial El levantamiento De la cuarentena Disparará el riesgo Lo cual generará Colapsos En el sistema De salud Exigimos Que el gobierno Actúe Con la mayor cautela Y rigor científico Para las reactivaciones Que se ordenen De los sectores productivos Y velar Porque las empresas Proporcionen Todos los elementos De bioseguridad Para la protección De sus trabajadores Aducesar Vela por la defensa De los docentes Los últimos acontecimientos En materia educativa Son presentadas Por un directivo De FECODE Buenos días A todos los que están Escuchando en este momento Nuestro programa Y muy especialmente A la comunidad educativa De Valledupar Y el departamento Del Cesar Nos encontramos En la séptima semana De aislamiento Preventivo Obligatorio Como única manera De prevenir El contagio Del COVID-19 Medida que debe ser Cumplida por todos Por todos y todas Y de manera particular Por todos los docentes Y estudiantes De todos los niveles La situación La situación que tenemos Es bastante compleja Por varias razones Por la nueva forma En la que nos ha tocado Desempeñar Nuestra actividad De maestros Una de ellas Es la enseñanza virtual Que ha dejado Ver todas las carencias Y el atraso Que tenemos En lo tecnológico En nuestro país Hoy No necesitamos Hacer mayores esfuerzos Para explicarlo Porque la escuela Se trasladó A nuestra casa Y nos ha tocado A todos Profesores Estudiantes Padres de familia En medio de esta pandemia Padecer esas carencias Las cifras oficiales De este atraso Tecnológico Han quedado Al descubierto No existen Todas las conexiones De internet necesarias Y las que existen No tienen Las velocidades adecuadas No todos Los estudiantes Poseen internet O computadores Y los que tienen Computador No tienen Las potencias Suficientes Algunos estudiantes Tienen celulares Inteligentes O los tienen Los papás Los abuelos Los tíos Pero no tienen Con qué pagar Todos los planes Que requieren Para poder Desarrollar Sus actividades Los famosos puntos Vive digital No funcionan Y la mayoría De los padres De familia De nuestros estudiantes No tienen trabajo Son desempleados Entonces es una situación Bastante difícil La que estamos viviendo Hay unas cifras oficiales Que indican Cuál es la situación Que vivimos En cuanto a esto De la tecnología Y de la conexión Lo que nos dicen Lo que nos dicen Las cifras oficiales Es que el 28.8% De los hogares Colombianos Solo poseen Un computador Portátil Y que el 20.6% Posee un computador De escritorio Y el 10.8% Posee una tablet Pero el 61% Posee un móvil Pero la mayoría De ellos No son móviles No son teléfonos Inteligentes Y las cifras Empeoran Cuando tenemos En nuestra casa Un profesor O dos profesores Y varios estudiantes Y todos necesitan Al mismo tiempo Dar la clase Si es el profesor O recibir la clase Si son los estudiantes Y todos conectados A la misma red De internet Si es que tienen internet Y entonces Es la locura Porque se cae Cae absolutamente Toda la señal Y nadie puede Trabajar realmente Como corresponde Y además de eso Tenemos una situación Supremamente grave Que es reconocida También oficialmente Y es que hay 1.710 Poblaciones En nuestro país Que aún se alumbran Con velas O sea Allá sí que es peor Menos posibilidad De llegar Con la educación virtual En la que nos Nos ha tocado Trabajar En medio De esta pandemia Pero resulta Que en medio De estas dificultades Hoy Nos toca Trabajar En nuestras casas Haciendo Todo tipo De malabares Para mantenernos En contacto Con nuestros estudiantes Con nuestros padres De familia A quienes Hoy Les hacemos Un reconocimiento Los felicitamos Por asumir Este reto Con responsabilidad Y paciencia Mucha paciencia Han tenido Porque Sin ser Docente En los padres De familia Les ha tocado Sacar el profesor O la profesora Que llevan por dentro Somos Conscientes Que primero Es el derecho De nuestros niños Y niñas Y sí Hay que educarlos Y fundamentalmente En una escuela De manera presencial Atendidos Por un profesor O una profesora Que estudió Para eso Pero estamos Ante una amenaza Tan grande Que el reto Que tenemos hoy Es garantizar Que todos Salgamos Con vida De esta crisis Mundial Y que ya Seguros Podamos Volver a la escuela Todos y todas Y podamos Vernos Las caras Que no falte Ningún niño Ninguna niña Que no falte Ningún profesor Que no se los haya llevado La pandemia Acudimos entonces Al llamado Que siempre Le hemos hecho Cuidémonos Y llenémonos De paciencia Y de comprensión Que de la pandemia Que padecemos hoy Ninguno de nosotros Es responsable Pero de lo que Sí somos responsables Es de cuidarnos Para salir Con vida De ella Sobre todo Nuestros niños Y nuestras niñas Pero además De eso Hay otros elementos Y es que El estrés Que nos genera Esta situación Se ve agravada Cuando el gobierno Nacional Obliga A los secretarios De educación Y estos A su vez Obligan A los directivos Docentes A atiborrar De trabajo A los profesores Y a los estudiantes Que ya todos Los miembros De la comunidad Educativa Estamos al borde De la locura Los expertos En salud mental Han dicho Que después De la pandemia Del COVID-19 Vamos a caer En una segunda Pandemia Que es la pandemia De la salud mental El Ministerio De Educación Nacional Ha expedido Alrededor De 40 Actos Administrativos Entre resoluciones Decretos Directivas Circulares En lo que va Corrido De la pandemia En los que Legisla Sobre todos Los asuntos Educativos Pero lo más grave Es que a través De ellos Impone Su política Educativa Aprovecha Este momento De crisis El gobierno Nacional Para de manera Descarada Afianzar La política Neoliberal En educación Imponiendo A través De ese Sin número De actos Administrativos El La violencia A los derechos Laborales De los Docentes También Afianza El modelo Educativo Impuesto Por la OCDE Por el Fondo Monetario Internacional Y atenta Contra la Autonomía Escolar Y la Libertad De cátedra Principios Consagrados En la Ley General De Educación No puede Ser Que además Del estrés Producto De la Pandemia Se sume El estrés Por la Violación De nuestros Derechos Legalmente La jornada Laboral Nuestra Sigue Siendo La misma Cualquier Exigencia Por fuera De nuestros Horarios De trabajo Por parte De los Secretarios De educación De los Rectores O de los Coordinadores Es una Violación A la Norma Es acoso Es abuso De autoridad Y es Extra Limitación De funciones Hoy Estamos Trabajando Bajo Muchísimo Más Presión Que cuando Tenemos Clases Presenciales Es Bueno Recordarle A los Compañeros También Que hoy Nuestra Casa Es Nuestro Sitio De Trabajo Y Cualquier Accidente En Medio De la Jornada Laboral Que Realizamos En La Casa Debemos Reportarlo Como Accidente Laboral De Manera Inmediata A nuestros Superiores Y Hacer Uso De la Seguridad Y Salud En El Trabajo Hoy Gravemente Violentada Feliz Fin De Semana Compañeros Y Feliz Día De La Madre Para Todas Las Compañeras Docentes Madres De Familia Y Todas Las Que nos Están Escuchando Un Abrazo Les presentamos A nuestro Invitado Especial Buenos Días Compañero Marmolejo Un Saludo Muy Cordial Para Todos Los Ollentes De Ucesar Somos Todos Quiero En esta Oportunidad Brindar Mis Más Sinceras Felicitaciones A Nombre De Ucesar Y A Nombre De Tribuna Magisterial Para Todas Las Madres De Colombia Del Cesar De Vallelupar De Todo El Mundo En Lo Posible A Todas Las Madres A Ese Ser Más Hermoso Que Habita El Planeta A A ese Ser Que Es Puro Amor Que Es Ternura Que Es Comprensión Que Es Educación Y Que Formación A Esa Mujer Que A Diario Le Le Brinda A sus Hijos A Su Compañero Todo Lo Que Es decir Poder Dar Para Llegar Para Crear Un Ambiente De Felicidad Al Interior De Sus Propios Hogares Y Quiero De Manera Particular Que Estas Felicitaciones Extiendan También A Las Madres Docentes A Las Maestras Que Son Madres Y Aún Aquellas Que No Siéndolo Brindan También El Amor A Los Hijos Ajenos Que Así Como Le Dan Amor A Sus Hijos Le Dan Formación A Sus Hijos Parte De Ese Amor Lo Comparten También Con Los Hijos De La Sociedad Con Esos Hijos Que Nos Confían A Diario Para Ayudarlos En Lo Que Tiene Que Ver Con La Formación Y Con La Educación Nos tocó Hay un Momento Difícil Supremamente Difícil Esta Pandemia Nos Tiene Confinado Pero También Es La Única Manera De Poder Ganar La Batalla Por Eso Desde La Distancia Ese Abrazo Fraterno Cariñoso Ese Beso Para Todas Las Mujeres Madres Del Planeta Y Quiero En Esta Oportunidad También Llevarles A Ustedes Mi Preocupación En Un Informe Que Tuvimos Hacen Dos Días Con La Fundación Médica Preventiva Nos Plantean Un Informe De Cómo Está La Situación Del Magisterio Frente Al COVID-19 Y Nos Entregan La Lastimosa Noticia De Que Diez Compañeros A Nivel Nacional Han Fallecido Como Producto De Esta Pandemia Son Diez Compañeros Que Obviamente No Tendremos En Nuestras Aulas Escolares Diez Compañeros Que Harán Falta No Solamente A Su Familia Son Diez Compañeros Que No Vamos A Tener Para Futuras Batallas Compañeros Que Prestaban Servicio Pero Hay Una Cosa Que Nos Duele También Porque Son Diez Compañeros Son Diez Voces Menos Que Tendremos En Las Batallas Que Habremos De Liberar Porque Muy Seguramente El Magisterio Tendrá Que Entrar Dando Batallas Por Dos Razones La Primera Es Que Este Gobierno No Ha Cumplido Lo Que Hemos Pantado Desde El Año Pasado Pantamos Con El Gobierno En Mayo Un Acuerdo Y No Lo Ha Cumplido Pero Además Viene Haciendo Todo Lo Posible Por Complicarnos Más La La Vida Laboral Incluso Prestacional Del Magisterio Hay Voces Que Están Anunciando Reformas Laborales Que Son Supremamente Odiosas E Inacentables A Las Cuales En Momentos Normales Una Vez Pase Esta Pandemia Tendremos Que Salirle Obviamente Al Paso Para Contrarrestar Esa Posibilidad De Una Reforma Laboral Que Le De Conquistas Y Derechos Que Han Adquirido Los Trabajadores Y De Manera Particular Los Maestros Por Esa Razón Lo Llamo Desde Ya A Que Una Vez Pase Esta Pandemia Una Vez Pase Este Confinamiento Porque Tarde Que Temprano Tendremos Que Vencerlo Y La Única Vía Para Hacerlo Es Lo Que Estamos Haciendo Hoy Este Confinamiento Pero Una Vez Termine El Confinamiento Los Invito A Que Nos Aprestemos A Dar Esas Batallas Que Muy Seguramente Desde el Comando Nacional De Paro Cierto Y Desde las Centrales Obreras Y Obviamente Desde Becode Y Ducesar Estaremos Convocando Para Salvaguardar Los Derechos Que Tanto Nos Han Costado Conquistarlos A lo Largo De Los Años Sea Esta La Oportunidad Entonces Para Reiterar Nuestra Posición De Combate De Batalla Para Impedir Que Un Gobierno Fantoche Como El De Duque Termine Quitándole A Los Maestros Y A Los Trabajadores Elementales Derechos Que La Constitución Y La Ley Hoy Reitero Mi Petición Y Mi Saludo Y Mis Felicitaciones A Las Madres Del Cesar De Vallecupar Y Toda Colombia Feliz Día Madres Hemos Llegado Al final De Aducesar Somos Todos Cordial Invitación Para Una Nueva Oportunidad Gracias Por La Atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa Institucional De La Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela Por La Defensa De Los Docentes Aducesar Como Aducesar Aducesar Gracias. Gracias.